La isla maldita es lo que tiene, ¿vale? Justo antes, quiero decirlo porque justo antes de decir, bueno, dije adiós, me despedí y cuando fui a darle el botón de salir, ¿vale? Al botón lo que viene es de salir, escape, guardar partida y otra cosa mariposa Pues no voy y me cae otro pedrusco en la cabeza ¿Cómo te lo montas? Pues así de bien me lo monté yo en su día Tenía que decirlo, tenía que decirlo y es así Estoy un poquito hartito de la isla esta, ¿eh? Me están dando por todos los lados y me están poniendo mazo nervioso No tengo ya de nada, o sea, de nada, un poco de plástico y poco más Y sí, puedo comer algo pero necesito madera, necesito de todo Así que he tomado la decisión de largarnos de aquí Sí, porque a Fulgencio no lo puedo entretener con nada, necesito irme Necesito irme para poder reponerme Quieto, y al pajarraco ese verás cuando vuelva, va a flipar Así que vamos a quitar el ancla Nos vamos de la isla, pero prometo que volveré Y la venganza será terrible, pajarraco, la venganza será terrible Ya sé cómo funcionéis en esta isla Vais a pillar lo que no están los escritos Necesito madera, necesito de todo un poco Así que, ala, dale durillo y nos vamos Hay que recomponerse porque, madre mía, la que nos han dado Bueno, en primer lugar, vamos a ver Es que no tengo nada de madera, no tengo nada, tío Recogemos 20 de madera por aquí Eso es ancilla Sigue todavía el crack Qué grande es Vale, cogemos un poquito de aquí Un poquito de plástico Esto por el que dirán Vamos a poner Tres pececillos aquí tranquilamente A cocinarse Para subirme la vida Tenemos que hacer el vasito Bueno, tenemos que hacerlo de todo, a ver Elaboramos esto Necesitamos cuerda que la hacemos con esto Qué más necesito así a bote pronto Eso es lo principal Un martillo También elaboramos Nos venimos aquí Un vasito Vamos a ir llenando esto de agua Ya no me sigue el pájaro, ¿no? Pues ya me sigue de por vida Porque ya sí que pilla el pájaro cuando me sigue de por vida Le persigo hasta, vamos, hasta la eternidad Vale, vamos a empezar a llenar esto de agua Eso es Vale, lo que he visto es que Fulgencio No ataca la barca mientras que estamos allí Y eso él te agradece O al menos eso ha aparecido Vale, tiramos esto Ok Vale, pues vamos a seguir el ritmo de las islas Vale, vamos a buscar una isla Vamos a... Es que madre mía La que nos han dado, loco Es finita, ¿eh? Finita Vale, vamos a hacerlos con mucho... ¿Cómo se dice? Con muchos materiales Mucho hierro Vale, vamos a volver a construir todo lo que nos faltaba Vamos a volver Y vamos a volver con otro rollito Con otra energía Va a ser otra historia diferente De hecho, vamos a empezar aquí a colocar las cosas bien Bien, en cuanto tengamos muchas Mientras no tengamos muchas Nada de nada ¡Fua! La que nos ha dado El colega, macho Aquí tengo uno de estos Pero bueno, existen más cuencos Sí, tengo un cuenquito Podemos comer La sopa de verduras esta Eso es Ven, que nos dé ahí Movimiento durante un tiempo A ver, bueno, esto la cojo con la mano Eso es Esto, estiro Bueno, estiro Sí le doy bien Ahí Te engancho aquí ¿Te enganchas? Dime que te enganchas Vale, vamos ya Los enganchas Vale, entonces vamos a buscar Materiales a tope Bueno, pues me voy a ir buscando un ratito materiales a tope Y cuando tengamos ya unas cuantas cosas vuelvo Porque es que si no No me va a dar la vida aquí, ¿sabéis? No me va a dar la vida Así que en un poquito Bueno, pues hemos llegado a la primera isla Después de un camino bastante largo He cogido un par de cosillas por ahí Que me ha dado para un par de lingotes No está nada mal, la verdad Así que vamos a empezar Fulgencio Tengo que empezar a recolectar, ¿vale? Así que Déjame un poquito lo que viene a ser en paz Ya, avisado, quedas Luego tú ya lo que quieras Otro lingotito Otro lingotito Ya tenemos Para dos Dos Vale, eso es Eso es Bueno, vale, pues A empezar la recolección Vamos a intentar coger Algas de estas Todas las que pueda Ahora vendrá Fulgencito de mis amores Que aquí viene No, pues no viene Bueno, me voy a llevar un poquito de chatarra Primordial Recoger todo lo que podamos Sobre todo De Uf, no viene Bueno, bueno Pues yo aprovecho, ¿eh? Si no viene Aprovecho aquí todo lo que pueda Voy a esquilmar Esto Voy, 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 voy Voy, 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 voy Ahí lo tenemos Vale, que me estoy ahogando, ¿sabes? Como el que no quiere la cosa Eh, bueno Vamos a pescar No, vamos a poner Mira, un siluro de estos Como no tengo champiñones todavía Para hacer la receta esa que tenemos Voy a hacer un siluro de estos Vamos a ir quitando de aquí partes Vale, ya tengo aquí esto guardado Esto por aquí El plástico lo tenemos A ver que cruce por aquí A este lado de aquí Esto por ahí Vale, unas patatuelas Esto que era Arcilla La arcilla estaba aquí Si no recuerdo mal Eso es Y la piedra ahí Vale, vamos poco a poco, ¿vale? Vamos a volver a tirarnos A ver si Fulgencio Está de buen humor Y nos deja recolectar bastante Quiero recolectar sobre todo Hierbas de estas Para que de hecho Las vamos a ir poniendo a fundirse Porque necesito A ver, tabla por ahí Eso es Tabla por ahí Necesito para hacerme las gafas de bucear Las aletas ¿Qué me va a pedir? Pues mira Cinco, seis Necesito bastante Y para la botella de plástico ¿Qué me pedía? Cuatro Venga, vamos a empezar con la botella de plástico Así que al aguapato No sé dónde está Fulgencio Pero nos va a dar uno de sus bocaditos Bocaditos Bueno, voy a seguir recolectando esta parte de aquí Eso es Esquilmando la islita Vamos Vale Que nos está respetando bastante, ¿eh? Uy, una conchita ahí Una almejita que diga Vale Cojo aire aquí en la esquinita Ya que Fulgencio nos deja Ahí puedo coger Sí, ¿no? Vale Me vuelvo a que Fulgencio me dé Un bocadito De los buenos De los buenos lo mejor Vale Me vuelvo a meter aquí A ver si Fulgencio no aparece en esta zona Eso es ¡No! Otro bocadito de regalo Vale, así que sí Tenemos que subirnos para arriba Porque se nos va la vida en ello Vale, ok Pues Nos tomamos dos vasitos Mientras Esto se nos recupera Y llenamos el agua Vale, pues no nos va tan mal, ¿no? Ya está tope Venga Entonces, por aquí tenemos Primero que comer Esto está Metemos otra Esto está Metemos otra Así de esta manera Tengo bastante más rápido todo Vale, tengo dos Esto no Esto lo metemos Tal que aquí Y esto otro de la arena No sé si lo tenía Bueno, vamos a ponerlo aquí No sé si lo tenía aquí o no Vamos a meterle aquí la arena Vale Eso por un lado La chatarra la vamos a guardar Aquí Eso es Tengo bastante chatarrilla De hecho he puesto un par de salabres ahí Alante más Luego aquí teníamos todo Lo de cocina, ¿verdad? Nos quitamos las patatas de en medio Y otra concha más Ok Vale Muerdes No, muerdes Te vas Vienes Comer, comer Vamos a comer Colocamos las maderas Colocamos plasta Colocamos plasta Vamos bastante bien de plastas Vamos bastante rápido Estoy pensando en hacer la botella Pero realmente No me urge tanto la botella Como lo que podemos hacer A ver Esto es los prismáticos No, vamos a centrarnos en este Vale Necesitaría una plasta vegetal más Y luego guardarme las algas en sí O la botella para que me Bueno, sí Tengo que hacer una botella de plástico Sí Tengo que hacer una Vale Pues vamos a coger 6 botellas O sea, 6 botellas 6 trozos de plástico Efectivamente Estos Elaboramos una botella Vale Ya la tenemos aquí En plan Guay Y así nos estamos recomponiendo Después de las adversidades Vamos a meternos aquí Solo nos puede dar un bocado Pero es que necesito todas las algas Que pueda Podrías haber tardado un poquito más en darme ese bocado ¿Sabes? Crack ¿Eh? Centufa Vale Eso es ¿Puedo hacer otra caña de pescar? Sí Tranquilamente Vale Entonces Hemos dicho que Cogemos una de aquí Y otra de aquí Con lo cual ya tenemos He soltado Las otras Ah no Las he soltado No, las he gastado Vale Tengo 3 y 2 Con lo cual hemos dicho Que para las aletas Necesito más 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 Vamos a ver por aquí Mira por aquí hay más para coger Yo creo que sí Vale Hay una Una concha más de esas Y tenemos que empezar a irnos hacia abajo A ver ¿Dónde está Fulgencio? ¿Por qué zona vas? Que la vida no se me ha recuperado del todo Vale Nos va a dar un poquito de margen ahora Recordamos Cuatro golpes Dos Tres Y cuatro Uff Chaval Se me ha roto el este Justo en el último Dos lingotes Un tornillo Bueno Vamos a Vamos a Reponer esto Ahí Y vamos a coger Para hacer otra lanza más Vale Entonces Hacemos cuerda No hacemos cuerda Metemos esto aquí Vale Con lo cual Esto lo dejamos ya aquí Y hemos dicho que es para hacer una lanza Esto lo aguantamos así Ok Vale Fulgencio Fulgencio le acabo de dar cera Tardará un poco en darme un bocado Uff No me ha dado un bocado Pues de milagro Que lo sepáis Venga La chatarra Viene a por mi Y me va a dar un bocado Ahora si eh Lo se Mira 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 como viene Mira como viene A que me lo da a través de la piedra Uff Míralo Como nos conocemos Fulgencio Como nos conocemos Es que es increíble Vale Y no me queda nada más que comer Bueno pues Vamos a esperar un poquito A que se nos haga la Ay Las cosas de hacer Me la ha jugado Ahí me la ha jugado Ahí me la ha jugado Nada Con tranquilidad Vamos a comer unas patatillas calientes O algo Bueno 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 Pues he encontrado la isla Perfecta para esquilmarla Y es que ya tenemos Once perlas aquí Bueno once perlas Once de hierro aquí Dos en los hornos Pero es que ya llevo Cinco hechas aquí Llevamos nueve Ya me he hecho el lanzarredes Me he podido hacer Dos botellas Porque una prácticamente La he gastado Me he hecho Las aletas Y vamos a tope De hecho Vamos a ponernos las aletas Esto y esto Espera 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 que se viene Que se viene a tope Dos Tres Y cuatro Gracias crack Reparamos esto No tenemos madera No pasa nada No pasa nada de nada Bueno el caso es que nos ponemos esto Aprovechamos que se ha alejado Incluso le vamos a meter Un cebito Porque esta isla Tiene bastante He cogido Yo no se cuanto He cogido De algas Incluso Vale vamos a meterle eso ahí Y nos vamos a hundir nosotros Por aquí Eso es Lo mismo han salido Hasta más algas No No parece Bueno el caso es Vamos a irnos He cogido ya Bastante hierro Vamos a intentar No coger piedra Porque se me está gastando El gancho Bien por ahí Cogemos más algas Esto si me interesa Vale Vale Ahora cogemos las algas Esto será piedra Pero bueno Ah no arcilla Vale Arcilla Pa 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 Cogemos todo eso Como veis Es bastante profunda Y no solo profunda Sino que cruza de lado a lado Estos son piedras No lo quiero Esto si Que es cobre Eso es Otro por aquí Vamos a ir a coger oxígeno Y vamos a bajar abajo del todo Venga de una Del tirón Y esa madera Nos la llevamos Que como no tenemos Pues nos viene Cogemos oxígeno Y para abajo Vale Bastante profunda La verdad Mirad 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 Todo lo profunda que es Entonces necesitaba todo Por aquí no hay nada más Vale Por aquí tenemos un cofre Vamos bastante bien Cogemos esto 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 será una piedra No lo quiero Vamos a por esto Y vamos a buscar ahora más Esto es Esto si quiero Esto pues acaso Vale Chatarra Arcilla Arena Nos llevamos un poco de todo Más cobre Ahí ahí Nos estamos llevando a tope Nos estamos poniendo la pota Nos hemos llevado Vamos a ir para arriba Mira ahí tenemos Ahora según bajemos Mira ahí hay dos más De hierro Se puede pasar incluso por medio Me va a dar Fulgencia un par de bocados ¿O no? No lo podemos ahorrar Los bocados Ya acabo de comerse el cebo ¿No? Vale Vamos a poner otro Pero antes de ponerle otro Vamos a quitarnos las cosas del inventario Vale Que tirase por ese lado Recordamos Es que esa Es la isla perfecta Para farmearlo todo Vamos a seguir poniendo lingotes Por aquí Esto A ver Por aquí Que tenemos Vamos a guardarlo aquí Me parece que teníamos aquí Este y este Vale Aquí podemos dejar esto de momento Aquí guardamos esto Deje Aquí dejamos esto Vale Entonces con lo cual Aquí dejamos los peces estos Tenemos la cuerda Esto Un cebo Otro abajo La botella para cuando se acabe Y vamos a poner Esto aquí arriba Ya tengo alguna repetida De hecho esta es otra vez repetida Bueno no Esta es parecida Pero no repetida Estas dos si son la misma Pero esta es distinta Bueno Son otro tipo de verduras Vale Vamos a aprovechar Cogemos agua Otro más de agua Y vamos a dejar algo cocinándose Para luego Uno Dos Tres Los ponemos aquí Y lo dejamos cocinándose Eso es Y ya con esto tenemos Bastante Perfecto Colocamos maderas Colocamos maderas Y Saltamos por aquí Vale Tiramos el cebo aquí Eso es Y nos vamos a bajar aquí abajo Se puede pasar incluso por debajo Al otro lado Uff Se me va a acabar el gancho top Se me va a acabar el gancho top Ojo que va por encima No está el tiburón Nada De gratis Vamos a ir a por los yerrajos primero Aquí Vale, vale, vale Apos hierro, apos hierro Queremos hierro ¿Por qué queremos hierro? Porque esto se me va a acabar en breves Y necesitamos coger todo lo posible Lo más rápido posible Ya se me ha roto Pasamos al manual Aquí tenemos más O sea, es que esta es la isla Del hierro O sea, ahora sí que sí Vamos a ir a tope Vamos a volver a esa isla Vamos a poder hacer de todo Y van a flipar Vale Vamos a tener que subir un poquito más Vamos a ir a por oxígeno Estamos muy abajo Vale En esta zona Tenemos que recoger más Venga, tira para arriba Vale, justo Perfecto Venga, en una Dos Tres Rellena el poquito final Vamos, marchando Si pudiera coger algo más De algas Sería estupendísimo Pero parece ser que no Vamos a coger todos estos de aquí Aunque sea un poquito más lento Que se nota bastante La rapidez de uno y otro La verdad La verdad Y hecha sea Bueno y con esto Ya por fin Vamos a poder Volver Porque El tiempo que esté volviendo Vamos a recoger Madera Y todo lo demás Que tengamos Factible Este poquito más Apuramos un poquito Y ya tenemos que subir para arriba Porque Rigodón Nos va a dar un pocadito De los suyos Y ya inspeccionamos por aquí De hecho ¿Dónde está la barca? Allí Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Bueno, que buena Que buena, que buena Sí señor Recogemos esto ¿Dónde está? Aquí en la primera Dos Y tres Sí señor Esto lo ponemos aquí Y aquí a ver Es Ir ya Farmeando Y haciendo Farmeando Y haciendo Vale Maderas no tengo Vamos a coger de aquí Eso es Vale Pues ya tengo Otros dos más Ya tengo nueve O sea que no está nada mal Que de hecho podemos hacer un tornillito Hacemos un tornillo Elaboramos un gancho Y ya tengo un ganchito Doble white Vale Incluso la lanza Bueno la lanza la haremos ahora después Vale Pues nada O sea Esto está viendo un poco a toda vela Madre mía niño La pedazo de isla que hemos encontrado Es que La voy a esquilmar Todo lo que puede y más Así que vamos a tirar El último Cacharrillo de estos Y voy a bajar Las profundidades Voy a quitar Toda la chatarra Y todo lo que encuentre Y todo lo demás Con este gancho Y ya en esta última inversión Lo vamos a dejar Porque vamos a ir top Ya tenemos 15 de hierro 13 de cobre Malo que tenemos guardado O sea Esto ya es una exageración Ya esto es abusivo Que ya también era hora Venga Ahí Rápido Eso Hay chatarra Mucha chatarra también necesitamos Vale Porque tenemos que hacer el arco Las flechas Con las piedras Eso es Esta es la isla De las islas Madre mía Y las piedras Por el que dirán Porque con esto Lo hacemos todo súper rápido Vale De hecho Me pongo esto aquí Subimos a por aire Que coja aire del bueno Ahí sigue Fulgencia lo suyo Venga 3 2 1 Para abajo Aquí hay algas que coger A ver Quiero chatarra Quiero lo que podamos coger Que nos sirva Esto Perfecto Más por aquí Otro por aquí Esto es lo de antes Que son piedras 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 Por aquí abajo No se ve Nada más Vale Nada 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 Subimos por aquí Por aquí A ver Mira un par De algas que ya se han creado Vamos para arriba Inspeccionando bien todo Que no nos dejemos nada Vale Aquí vamos a poner un poco Chatarra ahora Esto lo llevamos de gratis Porque somos muy de llevar Las cosas gratis Ya lo sabéis Y hasta que Fulgencio Nos venga a rear Un bordisquito Vale Por aquí Por medio No se muy bien En que zona estoy También os lo digo Por aquí tengo una chatarra Verás que bocado Me va a dar Me va a dar dos bocados Porque voy a tardar En encontrar Nuestra balsa Vale Estamos en esta zona Eso es Eso es Un poquito de arcilla Fulgencio Compórtate Que estamos a tu lado Estamos muy cerquita De la zona de arriba Así que esto Nos lo podemos permitir Voy, voy, voy Aguanta, aguanta Venga, para arriba Ya por aquí podemos salir ¿No? Marchando Una de subida Vale Pues ahora Nos vamos a tirar abajo Hasta que Fulgencio Nos dé un Un mordiquito Es así de simple Y en cuanto Nos dé el mordiquito Vale, vale Listo Pues nos vamos ¡Ole! Menuda esquilmada la isla Sí señor No le mira ni por arriba todavía ¡Vamos! Había una zona Por la que se podía subir Yo creo Pero bueno Arriba no Creo que habrá mucho más Que comida Y demás Y ese rollo Así que vamos a dejarlo Por aquí Ya ves Es que Mira, mira, mira 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 aquí Sería el 17 15 Más estos Que ya están aquí Hechos Más otros 8 Aquí Bueno, bueno O sea que son 10 17, 15 Más 9 que tengo aquí Bueno Ideal Hemos hecho lo ideal Así que Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Volveremos a la isla Volveremos a por el pajarraco Y ahora sí Vamos a volver duro Vamos a darle de todo Dios Que ganas tengo de reventarle Y en el próximo pas Adiós Chao